Mira la suciedad que tiene este evaporador Obviamente que llegar a ese punto es una falta total de mantenimiento La serpentina totalmente tapada Acá tenemos otro evaporador, también en la misma sucursal Esto ya es hongo, digamos Primero vamos a hacer una limpieza de evaporadores y condensadores Y luego vamos a conectar el manómetro en la central de frío Porque en esta condición obviamente que es imposible que nos den bien las mediciones